Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo como nadie ha de amarte Vivir sin ti mi amor ha sido un infierno Sin tu cariño yo te juro mi perdón Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como nadie ha de amarte Te amo